Y bueno, nuevamente ahí, está este objeto, que está estacionado ahí, se pone enfrente de la ventana, como cambio de color. Blanco, y rojo, está muy bien, o sea, muy lentamente. Grátate bien geniata. Voy a hacer creación para que vean un poco, como se vea muy bien. No, 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 no. Por ahí va otra vez, nuevamente. Estaba destellando el ojo del jugador, destelló. Debe ser cansado. Arriba. Nuevamente. Todos los perros ladran, va baja. Volando muy baja. Gracias por ver el video.